Recordando al director Rubén Gámez en su aniversario de nacimiento, Valle de México. Día de México. La cultura no se fija en potencias, fascina y seduce. La cultura embriaga. Los murmullos. Pues cuando hay, comemos carní. Cuando no, pues tortilla con sal o frijoles. El día que comemos frijoles es cuando se come mejor. Domingo, 18 horas. Domingo, 18 horas.